Muy buenas tardes, mi nombre es Maritza Zúñiga Naranjo, soy la delegada del tribunal aquí en el Centro Universitario Palmares. Les doy la muy cordial bienvenida y agradecerles que nos hayan visitado. Esperemos que sea de provecho. Todo lo que aquí vamos a escuchar va a ser por el bienestar de nuestra universidad en el momento de que vayamos a elegir el candidato. Voy a darle paz a doña Evelyn Cílez, presidenta del tribunal. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. A los estudiantes agradecerles a cada uno de ustedes que se encuentra aquí hoy. Agradecerle a Jeffrey González, representante de la Federación de Estudiantes, y a los candidatos y candidatas que se encuentran en este centro universitario el día de hoy. Bueno, para iniciar, me gustaría que ustedes sepan a dónde es que van, para qué cuerpo colegiado van estas personas que se postularon para candidatas. Bueno, el Consejo Universitario es un cuerpo colegiado, donde hay nueve personas que representan a la universidad como autoridades y que ahí, pues, se discuten políticas universitarias que, posteriormente, pueden ser aprobadas para el bienestar de toda la comunidad universitaria, entendiéndose esta como funcionarios y, obviamente, estudiantes, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos está postulado. En el caso de doña Giselle Bolaños, ella es candidata a miembro externo. El miembro externo quiere decir que es de la comunidad nacional, no necesariamente vinculado a la universidad como tal. Sin embargo, en el caso de doña Giselle Bolaños, ella sí conoce a la universidad porque fue parte de ella durante muchos años, trabajó en la UNED y ya tiene algunos años de estar jubilada. Pero también tenemos dos candidatos más de la comunidad externa, que son el señor Arturo Brenes y el señor Marvin Calvo. Ellos también son parte de concejales externos. Luego tenemos a los concejales internos, que ya son miembros administrativos o docentes, en este caso todos docentes, porque de alguna u otra forma participan como tutores dentro de la universidad o como encargados de cátedra o de carrera. El señor Constantino Bolaños Herrera, representa a miembro interno por la vicerrectoría académica. La señora Giselle Arias Mata, también por la vicerrectoría académica. Carolina Amerlin, que también está por la vicerrectoría académica. Y el señor Franklin Salas, que también representa la vicerrectoría académica. La señora Rosa María Vindas, por la vicerrectoría de investigación. Y también por la vicerrectoría de investigación, se encuentra la señora Nora González Chacón, que hoy pues no nos pudo acompañar. Y el señor Álvaro García Otárola, por la vicerrectoría de planificación, único candidato para esa vicerrectoría. Vamos entonces a darle dos minutos a cada uno de ellos para que haga una presentación de su persona y de sus atestados. Y luego tendremos otro periodo donde sean ustedes los que puedan hacerles comentarios o consultas a cada uno de ellos, o a todos en general puedan plantearle sus consultas. Entonces vamos a iniciar con miembro concejal externo, doña Giselle Bolaños. Muy buenas tardes, estimados estudiantes y funcionarios del Centro Universitario de Palmares, compañeros candidatos, miembros del Tribunal de Elecciones, personas que nos siguen por Onda Uned. Mi nombre es Giselle Bolaños y me postulo para el Consejo Universitario como miembro externo del Consejo Universitario. El Consejo tiene nueve miembros, seis son internos y tres son externos. El tercer miembro externo es el que hay que cambiar. Yo soy profesora de matemática, trabajé en secundaria, trabajé en universidades en la Universidad de Costa Rica y en la UNED. En la UNED fui tutora, fui encargada de programa de extensión y terminé siendo la directora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y ahí me jubilé hace once años, bastantillo ya. Y ahora me postulé porque considero que eventualmente con una perspectiva externa puedo aportar al desarrollo de la UNED, considerada la UNED como una universidad que requiere mantener estándares de calidad y la que requiere algunos cambios importantes en su accionar para seguir brindando a los estudiantes, no solo servicios de calidad, sino los servicios que realmente necesita cada una de las comunidades en las que se asientan los centros universitarios. No prometo que tenga un plan de acción que voy a desarrollar al 100% porque el Consejo Universitario es un órgano colegiado y eso significa que no se toman acciones individuales, sino de grupo. Por ejemplo, prometo buscar el consenso, dialogar y escuchar y con base en eso hacer las propuestas que beneficien al estudiante, a la universidad o a los funcionarios. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Constantino Bolaños Herrera. Estoy postulando para ocupar una plaza en el Consejo Universitario por la Vicerrectoria Académica. De don Franklin para acá, de nosotros cuatro queda uno nada más. Entonces, cuando ustedes van a votar, van a tener que emitir cuatro votos. Creo que ahora les van a ampliar este punto, pero quisiera que quedara claro que es uno de nosotros cuatro. Yo soy licenciado de Administración de Empresas, soy graduado de Incae y he tenido otros cursos de Administración fuera de la UNED. Tengo más de 20 años de estar en la universidad y me he desempeñado en el área administrativa financiera y en la parte de extensión. Cuando yo llegué a la UNED, dije, bueno, no conozco mucho de la UNED hace 21 años. Entonces, lo que hice fue acercarme a la razón de ser de la universidad, que es el estudiante. En esa oportunidad, entonces, me puse a ser tutor de la universidad, me puse a hacer un buen trabajo y pues esto me ha valido no solamente el reconocimiento de algunos estudiantes que todavía se acuerdan de uno después de muchos años, sino que también he sido sujeto en el año 2009 a ser nombrado como el segundo tutor mejor de la universidad y en el año 2013 me dieron el reconocimiento del tutor más calificado, mejor del año. Pongo al servicio de la universidad mi experiencia, mi razón de conocer por qué existe la universidad y entonces, ese es Constantino Bolaños. Si gustan, vamos a ver el 19 de junio, ahí pondremos mi nombre para que ustedes puedan apoyar si así lo tienen a bien mi candidatura. Así que estamos para servirle. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Heisel Arias. Soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible. Inicié en la universidad como estudiante. Pasados los años, tuve la oportunidad de llegar a ser tutora, extensionista, investigadora, encargada de cátedra y de programa. Eso es una pincelada de lo que he hecho a nivel de la universidad. En el campo profesional, pues obviamente turistóloga, con un doctorado en educación con especialidad en mediación pedagógica, autora de libros en el campo del turismo sostenible y el ser humano y la sostenibilidad. También he participado en comisiones y como expositora tanto a nivel nacional como internacional. Eso es para que se tomen una idea de quién es Heisel Arias, por qué me postulo para candidata al consejo. He sentido que la UNED, como muchos de nosotros, para mí la UNED es mi casa y llegó el momento también de retribuir en más lo que ya hacemos por la universidad. Entonces, mucha de la experiencia que ya he sacado previo y actualmente dentro de la universidad yo quisiera ponerla al servicio de todos ustedes, de todos los estudiantes y de todos los funcionarios también. Porque el puesto de concejal es un puesto de servicio. Un puesto de servicio, pero con una claridad de cuáles son los procesos para poder definir qué está bien y qué no a todas aquellas decisiones que se tomen en el seno del consejo que vengan de alguna u otra forma a ser para nosotros un beneficio o lo contrario. Entonces, hay que tener claridad en ese campo. Agradecerles. No tengo papelería, pero tengo un Facebook. Candidata Heisel Arias. Ahí pueden ingresar y conocer un poquito más de mi persona. Muchas gracias. Buenas tardes, estudiantes, administrativos, compañeros que están en este momento enlazados por Onda UNED, personal del Tribunal Universitario y Sebastián de Onda UNED. La delegada Maritza también. Yo me estoy proponiendo, mi nombre es Irma Carolina Merlín, me estoy proponiendo como candidata al Consejo Universitario por la Vicerrectoría Académica. Tengo 18 años de laborar en la UNED. He trabajado, primero me inicié como tutora, luego pasé a encargado de cátedra y en este momento soy encargada de programa de ingeniería agroindustrial en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Formo parte de la Comisión de Investigación y Extensión de la misma escuela y el comité académico que coordina todo lo relacionado con el CITED, que es el único centro de investigación que en este momento cuenta la universidad. He dirigido trabajos finales de graduación y estoy muy complacida, estoy muy complacida en este momento con esta asistencia de estudiantes. ¿Por qué? Porque estas visitas a los centros universitarios me han permitido en mi persona conocer más las necesidades, conocer de cerca a los estudiantes, saber más de sus necesidades. Y yo creo que esto es algo que la academia, aunque tenemos los medios digitales, ¿verdad? Tenemos las tecnologías y todo, a veces lo dejamos de lado. Y parte de esto es un acercamiento que tenemos que proponernos entre la academia y los centros universitarios, porque esto es de gran valor para llevar hacia adelante todos nuestros planes de estudio y conocer todas las necesidades que ustedes, los estudiantes. No voy a decir la palabra razón de ser, sino que por la que trabajamos. Entonces, estoy a sus órdenes. Entonces, el programa de trabajo mío, ahora Jeffrey me corrigió porque creo que lo estaba haciendo mal. Yo lo subí a funcionarios, pero se los voy a mandar por medio de él, que es el secretario de la federación, porque él ya nos indicó la forma para poder hacérselo llegar a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos como huecho encuesta, como decimos en Guanacaste, ¿verdad? Buenas tardes a todos, compañeros de la UNED, estudiantes de la UNED, aquí y vía la red. Mi nombre es Franklin José Salas Aguilar. Soy ingeniero agrónomo, economista agrícola de la Universidad de Costa Rica. Tengo una maestría en administración de empresas con énfasis en mercadeo del Instituto Tecnológico. Y casi 30 años de experiencia profesional, tanto en el sector público como privado. Analista financiero en el Banco Nacional, gerente financiero en varias empresas, gerente de operaciones en empresa privada durante casi 11 años. y desde el año 2004, finales del 2004 hasta el presente, soy el encargado de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y también de la Cátedra de Administración Agropecuaria. Preocupado y motivado porque nuestra universidad avanza, pero necesita más empuje, más dirección, más fuerza de parte de quizás el órgano que tiene que dictar el norte más que la administración central de la universidad y preocupado también por un tipo de organización que no es moderna, estoy postulando mi nombre, les estoy pidiendo su apoyo para poder desarrollar el plan de trabajo que les entregué ahí a todos y espero que hagan preguntas para poder evacuar las dudas que tengan. Gracias. Buenas tardes compañeros y compañeras todas, tanto aquí en la sala presente como enlazados por los medios de comunicación de Onda UNED. Mi nombre es Rosa María Vindas Chávez, economista de primera profesión, máster en Comercio Internacional, licenciada en Recursos Humanos, catedrática, madre, mujer y una persona que está queriendo llegar al Consejo Universitario por parte de la Vicerrectoría de Investigación, que he tenido de contrincante a doña Nora, pero que no está por diferentes motivos, ahora está fuera del país, y que vengo a pedirles a ustedes que estudien mi programa, que estudien mis propuestas, para que tengan bases para una decisión. Como directora, como jefe de Recursos Humanos, por seis años en la UNED, he tenido la oportunidad de conocer los problemas de fondo de la UNED, he tenido la oportunidad de estudiar las grandes contradicciones que tiene la norma de la institución. Por ello, el principal proyecto que yo pretendo impulsar, porque no lo puedo prometer ejecutar si no llego a tener las competencias para que los compañeros trabajemos juntos por un solo proyecto, es hacer respetar el artículo 25 del Estatuto Orgánico, de nuestro Estatuto Orgánico. En este artículo se establecen todas las funciones que tiene que hacer el Consejo Universitario, siendo una de las más importantes zapateros a su pato, dedicarnos a alineamientos y no administrar, y aplicar el inciso K, que es oír a todas las unidades y oír a todos los sectores para poder tomar decisiones. No se pueden tomar decisiones desde arriba, si no los oímos a cada uno de los sectores. Y a eso me comprometo. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras universitarios. Mi nombre es Álvaro García, tal y como lo dijeron, como lo dijo Doña Evelyn, soy el único candidato por la Vicerrectoría de Planificación. Tengo 21 años de laborar y de estudiar en la universidad. Una vez que ingresé a la UNED, aquí me he desarrollado profesionalmente y académicamente. Soy lo que a mí me gusta llamar un estudiante 100% UNED, desde cero hasta la licenciatura y después la maestría también, que las obtuve aquí en la universidad. Y luego mi experiencia laboral, también igual empecé desde los puestos más bajos en la universidad. He sido funcionario administrativo, funcionario profesional, docente de la universidad en la escuela de administración últimamente, aunque también he trabajado para la escuela de redes sociales, por ejemplo. Y además, en los últimos ocho años, he trabajado como jefe del Centro de Operaciones Académicas de la UNED. En esos 21 años, entonces, he trabajado en tres diferentes vicerectorías. Y al cabo de estos 21 años, entonces, y tomando en cuenta que hay una coyuntura en la UNED, donde ya hay generaciones que tienen que ir tomando roles protagónicos y que la universidad, aunque es una universidad, como nos decía ayer el administrador del Centro de Alajuela, es una universidad joven, bueno, ya incluso está teniendo un espacio en el que ya uno de sus graduados incluso opta por uno de estos puestos de autoridad o de responsabilidad en la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ellos. Ahora tenemos un espacio para que ustedes planteen consultas, ya sea para que se las planteen en forma general a todos o específicamente a alguno de ellos, de las personas candidatas. Entonces, les pido por favor que cuando levanten su mano, se presenten y indiquen su pregunta. A ver, necesitamos que pregunten. En realidad, este espacio es precisamente para que ustedes se puedan comunicar con las personas candidatas en una forma más personal. Muy buenas tardes. Mi pregunta era siguiente. Va para todos, porque creo que los funcionarios administrativos en algún momento nos sentimos un poco desmotivados, podría decirse, cuando queremos poder surgir en un puesto profesional. Y por ser administrativos, aunque tengamos las capacidades, las habilidades y que también un título profesional nos respalde, no es considerado como tal. O sea, este es mi caso actualmente. Ahorita va a haber un movimiento aquí dentro del centro universitario. La compañera de CONET, María Lucía, pasa a ser la directora del centro universitario. A mí me otorgan la coordinación del CONET, el cual, pues puedo decirlo que estoy muy contenta. Dentro de las valoraciones que se han hecho a mi persona, una de ellas es que, como soy una funcionaria del área administrativa, no puedo llegar a tener ese puesto profesional. Entonces, hace tres meses estoy asumiendo CONET, obviamente Lucía es la coordinadora, ¿verdad?, la que firma pues toda la documentación, pero yo soy la que estoy al frente de él, pero con mi puesto de asistente universitaria. Porque se dice que no, o sea, esa es la respuesta que yo tengo, ¿verdad? Entonces, ustedes desde el consejo universitario, ¿verdad?, hasta dónde nos podrían apoyar a nosotros los administrativos que conocemos de la universidad, que amamos a la universidad, que nos hemos formado en la universidad para poder en algún momento obtener un puesto profesional. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas, Jeffrey González, miembro de la Asociación de Estudiantes de Occidente. Mi consulta más o menos va por el mismo lado donde la doña Maricza hizo la consulta. Porque el estudiante UNED, para mí es uno de los estudiantes mejores preparados que hay, que le llega a don Álvaro que es 100% UNED, pero para que un estudiante UNED, digamos, que estudie, por decirlo, matemáticas, alguna carrera educativa, poder ejercer como tutor o entrar a la UNED, necesita dos años de experiencia. Un estudiante UNED, por ser UNED, cuesta mucho que llegue a tener esa experiencia para poder dar clases. ¿Qué solución le darían eso a las personas que son estudiantes que la UNED prepara? Los mejores, a mí, los mejores profesores que pueden dar, lo prepara la UNED. ¿Qué harían ustedes para cambiar eso? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, igual va a ser para todos, pero yo creo que muy pocas preguntas tenemos el día de hoy, qué terrible. Es con respecto a los trabajos finales de graduación. Ustedes desde el consejo universitario, los que, yo creo que todos conocemos la problemática que hay, ¿verdad? Y no podemos decir que solamente en la escuela de administración, sociales, educación, en fin, es en todas. El estudiante UNED, solamente sacando su tesis o su seminario, estamos hablando de año y medio, si le va bien, ¿verdad? Porque si no podemos durar dos y un poco más. Y algunos frustrados que nos retiramos, ¿verdad? Algunas veces no podemos culpar totalmente al profesor, porque también nosotros como estudiantes tenemos nuestras obligaciones. Pero siento que hay como una incertidumbre en ese estudiante cuando ingresa a sacar ese trabajo final. Tal vez no nos hemos preparado hoy en el área de investigación, don Álvaro. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿qué propondrían ustedes desde el consejo universitario para ayudarnos a nosotros como estudiantes en ese momento, ¿verdad? Para poder salir adelante, tal vez culminar ese proceso en un periodo menor, que sería lo ideal. O sea, algunas veces podríamos decir que, bueno, si la universidad es a distancia, y bueno, perfecto. Sí, ya lo entendemos. Pero esa cercanía con ese tutor, o sea, ¿cómo hacer para que haya más cercanía con el tutor? Tenemos muchas redes sociales para poder comunicarnos. Y algunas veces es difícil esa comunicación con la persona que es la que nos está guiando. Entonces, por ahí anda mi pregunta. Gracias. ¿Alguien más que quiera plantear una pregunta? Si no, pues, entonces, iniciamos por don Álvaro García. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Martín Garita Campos, soy funcionario acá de la UNED, oficial de seguridad, como ven. También soy estudiante de la UNED. Este año no pude matricular en lo de mi carrera porque agoté todas las materias en el área de pedagogía, tanto en mi diplomado como en bachillerato, más las seis generales. Y mi carrera es enseñanza en inglés y tiene que llevar unos tres materias en bloque y obligar a las autorías también, todos los días en Galajuela. Dos exámenes en Galajuela, uno acá en Palmares. Y por mi condición laboral no puedo hacer cambios. Y entonces, me quedé estancado. Si ustedes tenían alguna solución para eso. Porque el conocimiento que tengo en el idioma inglés no vale nada. O sea, frustrante. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, fueron pocas preguntas, pero digamos que para... Desde el punto de vista, desde la perspectiva en la que yo personalmente he querido abordar la campaña, en la cual yo he dicho que no, que renuncio, digamos, a la demagogia y al clientelismo y otras cuestiones, entonces es difícil contestar preguntas como estas de manera honesta, ¿verdad? Porque, igual que ustedes, yo sufrí algunas de esas cuestiones de las cuales están hablando. Yo empecé a hacer, aquí es muy difícil, la promoción. Si es difícil en oficinas centrales, donde hay una diversidad más amplia y una cantidad más amplia de puestos, pues en un centro unitario, donde, tal como lo dice Maritza, hay pocos puestos, ¿verdad? Y aquí, en el sector público en general, básicamente para poder uno ascender, tiene que esperar a que alguien se vaya o ascienda a esa persona o se muera o se pensione, ¿verdad? Esa es la realidad de las cosas, ¿verdad? Entonces, es difícil, ¿verdad? De decirle a uno, sin caer en la demagogia, que puede hacer algo. Y especialmente porque, tal vez a nivel de política, uno podría establecer algunas cuestiones, pero no siempre le podrá dar una respuesta a uno, digamos, que todo lo feliz que usted esperaría. Sin embargo, le decía, tal vez eso me da pie para abordar un tema, y es que los centros universitarios, de todas maneras, tienen que ir cambiando el perfil de los centros y su estructura, incluso, porque el nuevo movimiento de política institucional y los diferentes, en la diversidad, digamos, de acervo estratégico de la universidad, se está tomando un centro universitario que ya no es aquel centro universitario que fue creado a principios de la UNED, que era solo para trámites y solo para que se aplicaran exámenes y se dieran tutorías presenciales. Ahora, el rol implica también que se involucren más activamente y con protagonismo en otros quehaceres de la academia, como lo son la investigación y la extensión. Entonces, aquí es donde yo le digo que sí, y efectivamente, el funcionario del centro universitario ya no va a ser o no debería ser solo gente administrativa, que era lo que se necesitaba en ese entonces. Si uno lo ve, cuando yo eso ya lo dije en otros centros universitarios, que cuando uno ve el padrón electoral de los centros universitarios, ve que si acaso hay un funcionario profesional o dos por centro universitario, la mayoría es casi que solo uno, el administrador del centro, y luego está una serie de personas a nivel administrativo. Y eso, digamos que no es compatible con la visión que se tiene de los centros universitarios y de todo lo que se ha propuesto para esto en, por ejemplo, las mociones de los congresos universitarios y en los niveles de política institucional. En cuanto a hacer tutor en la UNED, lo que decía Jeffrey, es difícil, porque también uno no puede poner a una persona, digamos, graduándose a ser profesor. Las personas que ejercemos la docencia, tenemos que tener una experiencia. El plus que sí tiene el estudiante de la UNED es que ha estudiado a distancia, conoce el modelo, conoce lo que es estudiar a distancia. A mí me costó mucho también poder empezar a ser docente en la universidad, precisamente porque no cumplió los requisitos. Pero sí, digamos que a dos años de haberse graduado, de haberse inscrito en el colegio profesional, ya sí se puede ser tutor en la universidad. Lo que sí habría que ver, y que yo pienso que podría ser una política para eso, es implementar unos roles para estudiantes, para que cuando el estudiante se está desarrollando, pueda hacer pasantías, si le es posible, o desempeñar algún rol que en otras universidades sería, por ejemplo, el asistente profesor, y que eso ya le vaya dando y se le vaya tomando en cuenta como experiencia. Una de las cosas que a mí me parece es que cuando los estudiantes hacen, o tienen beca, que tienen que retruir con horas estudiantes, horas de trabajo, esas horas deberían ser dedicadas a la investigación y a otras, digamos, actividades más académicas que después también le tomen en cuenta para la hora de optar por un puesto de tutor. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por Maritza. Maritza, el problema que aquí tendríamos para el tema que usted está planteando, y se lo digo como jefe de Recursos Humanos, es un tema totalmente administrativo. Pero, sí le voy a dar la respuesta desde el punto de vista de mi oficina, los perfiles de los puestos se establecen técnicamente, y no es que Recursos Humanos llegue y dice, vea, a este puesto le vamos a poner tres años de experiencia, porque se nos ocurre que se le pone tres años de experiencia, no es todo un procedimiento técnico. Yo recuerdo en una de las reuniones de combi que tuve, yo le decía, nunca se me olvida a don Luis, a don Luis, el director de la ESEN, don Luis Montero, que decía don Luis, vea, yo prefiero un profesor que venga recién graduado y que no esté amañado en la educación presencial para que sea un buen tutor UNED. Entonces, yo me acuerdo que en esa reunión yo le dije, don Luis, pero si esa es la realidad de la UNED, ustedes son los que definen las necesidades, ustedes son los que tienen que decirle Recursos Humanos, señores, modifiquemos el perfil y establezcamos en el perfil esto y esto. Recuerdo en esa reunión el avance que tuvimos y ahí le doy los créditos a doña Katia Calderón. Doña Katia dijo, bueno, entonces, si no es necesario de que tenga docencia presencial, hagamos una excepción en el perfil de los tutores y pongamos que tiene que tener dos años de experiencia y con una autorización del Consejo de Rectoría presentado por la respectiva dirección, que esos dos años de experiencia se cambien a dos años de experiencia profesional, no necesariamente de educación universitaria. Para mí eso fue un gran avance y sí pedí que tan siquiera los dos años profesionales no se eliminaran precisamente porque es necesario. Ahora, en materia administrativa, tenemos un problema. El problema que nosotros tenemos es que los centros universitarios, los funcionarios son todólogos. Lo hacen de todos. ¿Qué quiere decir todólogos? Hacen un poquito de profesional, un poquito de técnico y las direcciones de centros universitarios no se han preocupado por hacer que la administración cree una plaza especial para los centros universitarios. Esa ha sido una propuesta que a lo interno Recursos Humanos ha planteado, pero Recursos Humanos no es un órgano decisor. Recursos Humanos, por más que técnicamente lo haya dicho, es solamente un órgano ejecutor. ¿Qué hubiera hecho yo en tu caso, Maritza? Que yo, a mí me da una risa porque mucha gente dice, Doña Rosa, es que en Recursos Humanos yo no voy, me dijo una muchacha, yo no voy a votar por usted porque a mí no me dieron la propiedad. Tanto a su derecho. Si yo estuviera en su posición, hago lo mismo. Pero Rosa María Vinda no es la que toma las decisiones basadas en la norma existente. Yo tengo que ajustarme a la norma existente y no puedo cambiar. Técnicamente, el crecimiento tiene que ir por clases de puestos. Yo no puedo pasar a una persona auxiliar que ha tenido experiencia auxiliar de un solo a profesional porque son competencias diferentes. ¿Qué se hubiera hecho yo en tu caso, Maritza? Y te lo propongo que se lo diga a Recursos Humanos. Usted ha estado en el eslabón auxiliar administrativo, pasa asistente, de asistente a técnico. La experiencia como técnico sí vale para experiencia profesional. Entonces, si en este momento su limitación para no ser profesional es porque no ha llegado al área técnica para ejercer, pida que usted siga ejerciendo el puesto pero que se reclasifique temporalmente para abajo y que esté a nivel de técnico B, a técnico C. O sea, si yo, si el puesto que yo estoy ejecutando es profesional y la administración me lo permitió y no puedo ser profesional porque la norma lo dice, lléveme, reclasifiquemos el puesto a lo que la norma me permite. Ejecuto dos años el puesto como técnico C que la diferencia es mínima, bueno, ese aspecto profesionalmente es mínimo si no hay dedicación exclusiva que es la diferencia y posteriormente a tener los dos años pido la reclasificación a lo que correspondía. Entonces, para todo hay solución, solo que hay que ser open mind. Cuando los casos llegan a mi poder lo hago. El compañero Don Martín, Don Martín, es importante que usted por beca lo puede hacer. ¿Tiene posibilidades? Y a Jeffrey, el asistente estudiantil es mi propuesta y está en el plan. Bueno, hay muchas cosas y como lo estaba diciendo Doña Rosa, que en eso ella tiene mucha más experticia de lo que tengo yo, yo francamente en esa parte normativa de recursos humanos lo que hago también es sufrir un poco porque a la hora de uno poder nombrar un profesor tiene que irse a un registro de elegibles y si usted como encargado de cátedra o como encargado de programa conoce al profesional y sabe la calidad de profesional que es uno debería tener cierta independencia para hacerlo. Una de las cosas más importantes que yo propongo como trabajo para desarrollar dentro del consejo universitario es darle autonomía y descentralizar la universidad. con el dar autonomía y descentralización uno puede darle discrecionalidad a cada unidad para que dentro de un rango de flexibilidad pueda escoger al personal idóneo de acuerdo con las características que necesita cada unidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces y vean que en la universidad yo he tenido y recientemente he tenido la experiencia de una compañera que estando como asistente universitario era la asistente de Flor Montero del programa de ingeniería agronómica le dieron tres octavos de 32 bits para que ya ejerciera como tutora pero antes ella tuvo que dar tutorías adhonoren por dos años para poder hacerlo. Qué injusticia para mí es una injusticia porque teniendo la preparación estudiante UNED también grabado en recursos humanos se había desempeñado bien como tutora y tener que regalar el trabajo el esfuerzo durante cierto tiempo para después poder optar por el 32 bits ni siquiera que le recalifiquen sino que le dan un artículo especial para pagarle como tutora por tres octavos de tiempo adicional o sea hay cosas que por el nivel de centralización que tiene la organización se dan y no se flexibilizan no se flexibilizan entonces hay que flexibilizar la organización y para mí la solución es descentralizar al compañero que tiene problemas con la matrícula vean con los procesos de acreditación esto tiene que darse una relación mucho más cercana fundamentalmente con los estudiantes que están por terminar porque nosotros estamos graduando un profesional en 10 años o más y no es posible tanto para la universidad como para el estudiante para el estudiante es un costo enorme tener que estar 10 años en una universidad no puede ser entonces ese tipo de cosas cada unidad académica cada escuela esperemos que en el próximo congreso se aprueben facultades para ya entrar a un modelo organizativo de mayor independencia en los programas en las carreras este cada unidad pueda ejercer un dominio de su situación y no estar pegado a un montón de procesos que ya deben modificarse ya deben modificarse y lo de los TFGs ok vean yo soy miembro de la COMICS de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales estamos trabajando con la Comisión de Líderes de la Federación para dar un taller de todo un día a estudiantes para darle las modalidades de TFGs y para decirles que no solo hay tesis pueden hacer examen de grado pueden hacer prácticas dirigidas en fin hay bastantes opciones y es nuestra obligación nuestra obligación como encargados de programa de carrera sacar a los estudiantes lo más pronto posible pero si no conocemos cómo está la situación y tenemos rigidez también necesitamos hacer avanzar en la universidad en estas partes y eso son directrices que se tienen que dar desde el órgano superior a la administración central que es el consejo universitario gracias bueno primero voy a hacer eco lo que acaba de decir Franklin a la respuesta de los trabajos finales de graduación es verdad pero también siéntanse con toda la confianza es normal que cuando uno ya termina el plan de estudios y viene el trabajo final de graduación uno queda como y ahora qué entonces incluso eso es verdad desde noviembre estamos coordinando este seminario de investigación y realmente es necesario es necesario llevar al estudiante para que vaya entendiendo la planteación del problema perdón el planteamiento del problema las hipótesis los objetivos generales y específicos la metodología todo 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 que esté acorde con su trabajo final de graduación tesis práctica dirigida seminario cual sea la modalidad pero eso es obligación del programa cuando el estudiante matricula porque eso normalmente es semestral el programa tiene que darle un tutor más un cronograma y además el manual con que cada programa tiene que contar donde vienen los requisitos cómo ir haciendo el trabajo final de graduación en lo referente a Martín Garita que nos dijo sobre el curso de inglés yo pienso que a veces uno tiene que informarse un poquito sobre cuáles son los contenidos y el modelo de evaluación para cada programa o para cada curso en este caso por ejemplo yo administro una carrera que tiene cursos teórico prácticos y yo desde que el estudiante se matricula el estudiante sabe que sus prácticas tiene que ir a hacerla a determinados laboratorios especializados yo no le puedo cambiar el modelo de evaluación del curso para un laboratorio en alguna zona cercana esa es particularidades propias de ciertas carreras entonces nosotros tenemos que informarnos desde que llegamos al centro universitario o vamos al programa para ver qué modalidades cuál es en sí cómo es la carrera en el caso de Maritza el caso de la propiedad y si tiene usted razón yo tengo una asistente administrativa y en el programa que de hecho Carol tiene por lo menos cuatro años de estar ejerciendo labores académicas siendo ella administrativa pero ahora ya entró en el proceso que estaba diciendo la compañera Rosa de que se le revalore el puesto pero también ir documentando todo lo que uno hace que se yo que a usted la ponen a valorar algunos exámenes lo mínimo que tenga que ver con el sector profesional lo que sea ella por ejemplo lleva un récord de tal cuatrimestre yo di tal curso da tal otro entonces toda esa documentación cuando nosotros fuimos a recursos humanos nos la preguntaron y entonces ella decía bueno yo de tal 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 todo tiene que llegar así entonces vaya siendo como una especie de una carpetita donde está todos esos documentos para cuando la llamen y solicítelo porque esta compañera lo solicitó a recursos humanos este otra cosa Martín las alternativas de las becas aquí la UNED y eso es en lo que desde el consejo universitario valorar el reglamento de becas estudiantiles es muy importante si es pertinente por región cada región tiene diferentes necesidades económicas verdad los estudiantes que son de zonas muy alejadas donde no hay medios de transporte muy a cada rato verdad ellos van a tener necesidades diferentes a por lo menos digamos un estudiante que lo deja el bus ahí camina y ya está en el centro universitario bueno muchas gracias bueno vamos a ver quisiera antes de iniciar la respuesta a las diferentes preguntas mencionar que es importante que tanto estudiantes como funcionarios se empapen de que cuál es la razón de ser o cuáles son las funciones y el rol que cumplen los concejales en general yo podría decir que ninguna de estas preguntas y lo comentábamos aquí nosotros este corresponde a las funciones que tiene un concejal sin embargo es importante responderlas en el tanto que ustedes nos conozcan a cada uno de nosotros y sepan que manejamos verdad procesos internos de la universidad que si nos permiten tomar decisiones correctas cuando lleguen algunas situaciones ya sea tipo propuesta para una política etcétera pero sí hay que empaparse un poquito más de eso este con el caso de de los funcionarios mire yo le voy a comentar lo que lo que conozco verdad nosotros por ejemplo tenemos la oportunidad de darle información al departamento de recursos humanos sobre el perfil de la persona que estamos necesitando ahorita a mí me acaba de pasar con un muchacho que tengo para un proyecto de investigación entonces como queríamos un perfil muy similar al que ya esta persona tenía entonces dimos la información verdad sobre su misma preparación etcétera etcétera y eso es algo importante que se nos permite a los encargados de cátedra y de programa también este un aspecto que tiene la universidad que es importante valorar es que ahorita están saliendo las plazas a concurso primero interno verdad y posteriormente si no se logra cubrir la plaza entonces si va a concurso externo pues ahí también es algo que hay que valorar de cómo está trabajando la universidad en esos campos este en cuanto a los estudiantes hay muchas cosas que trabajar por ejemplo en el campo de la investigación en la extensión pueden estar trabajando yo tengo una muchacha que de hace ya algunos años casi desde que entró a la UNED hace las horas estudiante conmigo y siempre le doy investigación entonces ella ha ido llenando su currículum con proyectitos de investigación de lo que está haciendo le ha servido de práctica también informarles que por al menos en el caso nuestro de la carrera de gestión turística sostenible y por experiencia vivida de mi persona hace muchos años yo me acerqué al servicio civil porque en aquellos años donde yo iniciaba con el turismo no se reconocía como una profesión puntual para ser este como acreditada dentro de los diferentes puestos del servicio civil entonces ahora que he estado en la universidad yo le decía al encargado de la carrera se fue al servicio civil nuestros graduados están siendo profesores en colegios a nivel nacional ¿verdad? entonces el MEP le reconoce el puntaje los créditos y ellos tienen la oportunidad de trabajar como profesores en diferentes colegios y así han ido haciendo también la experiencia en cuanto si les interesa el campo de la docencia eso sí le digo existe la libertad de cátedra no todas funcionamos ni trabajamos igual pero lo que yo conozco y lo que hemos hecho si se los puedo compartir en cuanto a trabajo de graduación últimamente se ha dado más que todo lo que es la práctica dirigida porque le da más experiencia y muchos hasta terminan siendo contratados por las empresas donde hicieron la práctica entonces desde ese punto de vista nos ha resultado bien interesante también la carrera está en el proceso de autoevaluación y en los talleres que hemos hecho con empleadores el último taller que me correspondió a mí hacer y que al final no lo hice yo sino que se lo pasé a todos los estudiantes y les dije bueno su oportunidad de lucirse con empleadores 10 resultaron con trabajo ¿verdad? entonces son las dinámicas que desde las mismas carreras y desde las mismas cátedras podemos ir generando para ayudar a nuestro estudiantado bueno muchas gracias yo voy a insistir sobre el punto que comentaba Heysel la labor y la función de los miembros del consejo universitario es básicamente la definición de políticas universitarias y la definición también de las mismas con una retroalimentación de la comunidad universitaria en particular con respecto a lo que plantea Maritza por consiguiente si es importante pues recalcar lo que ha dicho más que todo doña Rosa con toda la experiencia y el conocimiento que ella tiene en el sentido de que hay una serie de normativas en las cuales debemos de cumplir yo puedo comentar incluso que cuando llegué a la UNED hace 23 años como director administrativo cuando ya iba a terminar mi periodo de 6 años de director pues no tenía plaza entonces estuve digamos como 6 años como interino digamos y con todo el conocimiento de la institución habiendo sido incluso vicerector director de recursos humanos pues había que participar en concursos yo lo que le sugeriría con todo respeto es que esa normativa la conozcas la tengas a mano es una buena una buena recomendación lo que hacía Carolina en el sentido de poder tener un archivo de cosas con las cuales usted puede ir demostrando pues que usted realmente puede asumir ese rol en el caso suyo y en particular bueno en mi programa de trabajo existe un apartado especial para lo que es el Colegio Nacional de Educación a Distancia yo incluso creo que desde luego que además de poder ayudar a los costarricenses que se han quedado un poquito rezagados en la secundaria nosotros como universitarios a distancia debemos de creer y de pensar y de estar totalmente claros de que ese ese CONED es un semillero para nosotros mismos entonces si bien es cierto el CONED debe estar realmente naciendo tal vez hace unos 8 años por ahí la labor que usted va a desempeñarse en ese campo es muy importante y yo creo que con doña Clara y el conocimiento que usted pueda ir haciendo pues yo creo que puede superar esa serie de pasos que hay que dar en nuestra universidad y con respecto a lo que comentaba Jeffrey ¿cuántos de ustedes son estudiantes becados? ok entonces nos damos cuenta como a veces cuando tenemos que venir a retribuir el tiempo a veces como que nos estrujamos entre nosotros mismos porque la reglamentación vigente dice que ustedes deben de retribuir una cierta cantidad de tiempo básicamente en apoyo a una serie de labores a veces venimos al centro yo los he visto chapeando y todas las cosas entonces dentro de mi esquema de cómo veo yo a la UNED utilizando la tecnología en el futuro planteo definitivamente los cursos apoyados en plataformas y entonces Jeffrey cuando yo estaba planteando este tipo de ideas se me ocurrió decir ¿por qué no? si un estudiante de administración general perdón de administración avanzado ¿por qué no puede ese estudiante ser asistente para llevar las respuestas de los foros de los estudiantes de administración general 1? y entonces ahora cuando usted hace la pregunta porque yo creo que a usted le gusta mucho la docencia tal vez está un poco ahí deformado entonces se me ocurre porque eso es una cuestión de si lo tenía visto como una posibilidad que el estudiante nos ayude como asistente desde sus casas viendo los foros ese tipo de cosas pero se me ocurriría pues que ese tipo de elementos harían que un estudiante que está bien identificado con la docencia pudiera ir ganando algún tipo de indulgencias para que en el momento en que se le pida una cantidad de qué sé yo de dos años de experiencia pues puede decir bueno yo tengo cuatro años de experiencia de ser como asistente entonces podría podría darse ese tipo de cosas Martín no me está escuchando porque él es compañero de seguridad pero ahora después le voy a decir creo que el caso de Martín es digno de que sea analizado no por él sino porque debe ser el caso de un montón de estudiantes de la UNED y me duele que un estudiante de la UNED particularmente incluso un compañero de nosotros no tenga una respuesta a su gestión mi sugerencia sería que pueda documentar su situación particular y elevarla a nivel del director de la escuela o el encargado de la cátedra porque si algo tiene que tener la UNED es una flexibilidad con el estudiante que como Martín que está llegando después le cuento tiene esa situación en particular y creo que estamos en la obligación de responder esas serían mis respuestas gracias muchas gracias en relación con la inquietud inicial de Jeffrey porque se necesitan dos años de experiencia porque la docencia en educación a distancia no es un proceso que permita que cualquier persona pueda llegar a improvisarlo o sea una persona que está muy bien formada que fue estudiante de la UNED no necesariamente es el mejor docente nosotros cuando iniciamos la universidad teníamos los mejores profesionales en cada área yo recuerdo una bibliotecóloga que era una maravilla como bibliotecóloga era pésima como autora entonces yo tenía el mejor profesional en bibliotecología pero tenía el libro más malo en ese momento entonces si yo quería que ese libro sirviera para educación a distancia había que hacerle adaptaciones y adaptaciones serias y a veces esos profesionales se disgustaban yo recuerdo una profesora que fue profesora mía en la universidad y me decía yo no tengo por qué venir aquí a que estas chiquillas me arruinen a mí nosotros estábamos saliendo a la universidad y le decíamos doña señora mire que eso no va así que es para educación no yo sé que está bien entonces ustedes que son unas carajillas no me van a venir a cambiar a mí las cosas entonces ese tipo de cosas se da ¿por qué la experiencia? porque tenemos que garantizar que quien esté frente a un estudiante aportándole elementos esenciales es que la tutoría no se trata de ir a repetir el texto un profesor tutor tiene que ser un facilitador de los contenidos para que el estudiante logre aprender los contenidos que se le están dando entonces no es cualquiera quien puede dar tutoría entonces no es que el estudiante de la UNED no sirva al contrario vieran que yo soy muy orgullosa de que muchos profesores de matemática por ejemplo eran estudiantes UNED-UNED y a mí me encantaba cuando ya yo lograba nombrar en propiedad uno de esos muchachos decía qué lindo el caso de Álvaro por ejemplo que yo no lo conocía lo acabo de conocer en este periodo en esta campaña pero Álvaro es un muchacho que pasó por todos los estratos y si está logrando un doctorado es porque la formación que recibió como la que reciben todos los que se gradúan en la UNED que al inicio los gerentes de banco nos decían ¿saben qué? yo prefiero un estudiante de la UNED porque sabe resolver problemas porque sabe leer porque sabe hacer planes pero lo prefiero por sobre cualquier graduado de cualquier universidad entonces yo pienso que no se trata de que sea una trampa sino más bien de ponerle un elemento que le facilite como decían los compañeros si se nombra si se acercan como asistentes si hacen horas beca como asistentes van llenando eso en relación con lo que plantea doña Marixa de los requisitos para un puesto ya eso es una cuestión meramente administrativa yo me adhiero a lo que doña Rosa le acaba de explicar porque Rosa es experta en recursos humanos los puestos tienen requisitos porque hay una oficina técnica que los pone entonces si los requisitos se cumplen también hay procesos de apelación en caso de que se participe en un concurso ahora si no se abre el concurso ahí es donde se van abriendo digamos las ventanillas que permiten ir haciendo ahí escalerillas en la UNED yo me acuerdo que eran cadenas que se llamaban entonces decían es que estoy en la cadena y yo decía y en cuál elabón estás en el tercero el otro estaba en el quinto el otro en el octavo y al final nadie sabía dónde estaba el código verdad era un desmay y para don Martín yo pienso que la carrera de enseñanza del inglés si no le dio la información iniciándose como estudiante tiene la obligación de buscarle una solución pero si le dio la información desde el inicio garantizándole que requería llevar tres cursos en un solo bloque entonces yo pienso que ya eso es responsabilidad de la persona que toma la carrera pero si no se la dieron tiene todo el derecho de ir a la escuela y exigir una solución ¿quiénes los pueden representar a ustedes muchachos? los estudiantes que representan las carreras en los consejos de escuela esos son los estudiantes que realmente les pueden colaborar pero tengan cuidado de elegir a los representantes porque a veces llegan cierran la boca y como entran salen y entonces aquellos consejos de escuela a veces hasta se legisla contra el estudiante y el representante estudiante no los está defendiendo entonces aprendan a ser más proactivos aprendan a ser más estudiantes que exigen sus derechos pero no por mala crianza sino porque tienen garantía de que a ustedes se les deben respetar esos derechos muchas gracias es que ahora sigue la despedida y comenzamos al revés entonces me despido yo de primera yo para apague quiero agradecerles la permanencia y la asistencia a esa actividad que puede resultar a ratos un poco cansada porque es escuchar muchísima gente y se salvaron que no vinimos los días pero es importante porque tienen ustedes en sus manos en este momento la elección de la mitad de los miembros del consejo universitario y si bien el consejo universitario no administra porque la administración la hace en el rector junto con los vicerectores jefes y directores si dicta políticas políticas como cuáles cuál es el perfil del estudiante cuáles son los planes de estudio que deberían estar cuál es el nuevo rumbo que debe llevar la universidad y eso a quién afecta directamente a los estudiantes entonces yo los insto a que ustedes como estudiantes y como funcionarios ejercen el derecho al voto el 19 de junio analicen los planes y programas que el programa era como más requisito que una que un credo porque como les digo que el consejo es un órgano colegiado lo que podemos hacer es dialogar escuchar y tratar de convencer a los demás compañeros del consejo universitario para que aprueben o no ciertas políticas pero tienen esa oportunidad analicen los programas tienen tiempo hasta el 19 de junio así es que tienen tiempito para estudiarse todos los programas hagan las preguntas que consideren yo tengo una página en facebook les voy a dar un separador de libros tiene un número de teléfono también si me quieren escribir por whatsapp y que dios les ilumine que permitan escoger las mejores autoridades para que la universidad que es de ustedes les dé los programas de más calidad y en las mejores condiciones muchas gracias bueno buenas tardes definitivamente agradecerles el espacio en sus vidas haber venido para acá destinar hora y media gracias para estar con nosotros es digno de agradecerles en mi condición de candidato les invito para que vean los programas que de cada uno de nosotros que están en la página del tribunal están muy bien ubicados y puedan hacer comparaciones también si desean hacer alguna pregunta pues me lo podrían hacer vía correo electrónico en todo caso pues sepan que constantino bolaños pone a disposición de la universidad su experiencia su conocimiento sus ganas de trabajar y esperaría pues el apoyo de ustedes en la votación del día 19 de junio la cual se va a desarrollar de 8 de la mañana a 7 de la noche así que muchas gracias y buenas tardes gracias bueno también agradecerles la participación para nosotros es muy importante el que estén acá y nos nos informen de todas esas inquietudes que ustedes pueden tener también es importante yo agradezco al tribunal por todas las giras que nosotros realizamos porque nos permite conocer a los que no conocíamos algunos centros ver la realidad en la que están y valorar más aún a cada uno de los centros me encanta el centro me encanta lo que hicieron a nivel allá de extensión del comedor en donde están recibiendo también clases de cocina son pequeños detalles que hacen grande a la universidad entonces felicitar al centro universitario porque veo que está muy bien organizado y trabajando de una muy buena forma eso es bien importante pueden inclusive llegar a ser ejemplo para otros centros universitarios decirle a los estudiantes que estoy a sus órdenes para servirles por favor cualquier cosa se pueden comunicar conmigo mi trabajo en el consejo universitario va a ser por toda la comunidad unediana porque considero que es importante que reconozcamos la belleza que tenemos en la universidad el valor de nuestros estudiantes y de nuestros funcionarios como decimos somos órgano colegiado pero el llevar un buen pensamiento y unas ganas de trabajar y compartir con nuestros compañeros puede marcar la diferencia entre aportar o no dentro del consejo universitario muchas gracias comparto lo que dice lo que expresó Heysel Constantino y Giselle acerca de que el consejo universitario realmente no administra verdad son políticas y lineamientos pero también yo creo que esas inquietudes de ustedes administrativas responden si me voy más arriba a políticas propias de la institución verdad entonces eso implica que no podemos dejar de lado ciertas situaciones que realmente hacen ruido en la universidad con referente a lo que expresó ahora que yo no le dije de Jeffrey si yo siempre he creído incluso en un consejo universitario en un consejo de escuela habíamos hablado de la posibilidad de que la UNED ponga trabajo comunal universitario porque el trabajo comunal universitario uno no sabe si analizando podría servir ya como unas horas profesionales o algo así que se vayan a convalidar pero eso podría valorarse desde la academia otra cosa es que si es necesario que cuando ustedes busquen el plan de estudios que se acerquen al programa valoren si está reconocido en el servicio civil verdad eso es muy importante si hay incorporación a algún colegio todo eso es muy recomendable que el estudiante lo pregunte me comprometo desde el consejo universitario en el periodo 2015 2020 si yo llego al consejo a ser una persona que va a trabajar a dialogar de consenso y trabajo en equipo para y perdón y acercamiento a los centros universitarios para lograr llevar la universidad a lo que necesitamos en este momento que sea una universidad estrella para el país y la región muchas gracias bueno gracias por recibirnos sé que pocos preguntaron pero tengo casi la certeza de que la mayoría no estamos plenamente satisfechos de cómo se encuentra nuestra universidad o me equivoco por alguna cosa de estudiantes algún mal tutor algo este como muchas veces como encargado de cátedra que los exámenes llegaron y no correspondían a los capítulos de que se estaban evaluando en fin hay hay cosas que no nos dejan plenamente satisfechos si yo no estoy satisfecho yo quiero mucho a la universidad desde hace tengo como 17 años de ser académico una vez a cuarto de tiempo 10 años casi 11 a tiempo completo y y es la institución que me que me da de comer a mí a mi familia yo tengo que defenderla pero también tengo la obligación como profesional de buscar la excelencia la excelencia en todos los procesos y si se busca la excelencia en todos los procesos significa que estamos avanzando como universidad estamos y estamos avanzando y el avanzar como universidad es lo que me ha motivado a presentar mi nombre por la vicerrectoría académica porque creo que tengo este las ideas y el empuje para transformar un poco el status quo que está en este momento en la universidad muchas gracias por su atención bueno muchas gracias don martín quiero decirle de que apoyo lo que han dicho las compañeras usted sabía el programa pero yo no sé si usted ha sido objeto de beca en la universidad y ha sacado estos cursos con beca al ser usted objeto de beca eso le da una gran ventaja porque eso quiere decir que su superior lo ha apoyado y la universidad ha invertido en usted al ser las cosas así usted tiene derecho lo que falta es hacer bien el planteamiento si usted le hace un planteamiento a la comisión de becas y le explica que sabiendo de que el curso era de esta forma para llegar ya a graduarse no sé si de bachiller diplomado o licenciatura requiere tres cursos presenciales que se tienen que llevar así de no ser ejecutado de esta forma la universidad la universidad perderá la inversión si usted lo plantea de esa forma no hay forma que el consejo de beca no le dé permiso con goce de salario para eso y habrá que buscar la forma en cómo sustituirlo ese es mi consejo si quiere me llama y lo podemos replantear Jeffrey como le dije la idea del asistente estudiantil es muy importante pero bien lo dijo Carolina la evidencia recursos humanos no ha permitido de que nadie suba lo importante es la transparencia hay que aplicarle a todos las mismas reglas y para eso tenemos que ir subiendo tener evidencia el asistente estudiantil para que funcione tiene que ser un proceso como yo lo planteo a través de un nombramiento de asistente estudiantil por recursos humanos yo hago lo que ustedes no pueden hacer ustedes hacen lo que yo no puedo y juntos hacemos grandes cosas hay gente que cree que puede cambiar las cosas Rosa María Vindas ha demostrado que lo hace y por eso hay muchos que ya tienen estabilidad y si Dios quiere en tres meses muchos más tendrán estabilidad ya se sabe de quién son los códigos nadie se trata diferente todo se trata con equidad y así sería mi administración si ustedes espero voten por mí muchas gracias bueno muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado hoy yo quería nada más hacer una observación sobre la situación de don Martín y es que yo le recomendaría a él que hable con la encarga de programa porque sería muy grave que un estudiante de la UNED tenga que o sea o se estanque porque porque no tiene acceso cuando es una universidad que precisamente esa es su razón o esa es su metodología y sé por alguna cuestión que en algún momento tuve con la encarga de programa que han establecido medidas remediales para eso y hay unos digamos que unos talleres que se hacen a distancia también entonces sería bueno que consulte acerca de eso alvarocandidatoseu todo pegadito y en minúscula arroba gmail.com ese es mi correo electrónico para cualquier sugerencia comentario y en el facebook es igual entonces les pongo a disposición estos dos medios para comunicarme con ustedes y bueno que he dicho que hoy hubo discusión sobre algunos temas yo si aunque los temas puedan parecer muy administrativos al final de cuentas son situaciones problemáticas en las cuales hay que discutir y todo eso siempre se convierte en políticas o sea así es como se identifican o así es como se conforma una agenda política y esa agenda tiene que ser abordada por el consejo universitario entonces aunque si parezca muy administrativo al final de cuentas el consejo universitario tiene que saber estas cuestiones o los candidatos para que cuando lleguen se establezca una discusión al respecto y se puedan tomar decisiones políticas a través de los diferentes instrumentos para dar solución a estas problemáticas muchas gracias bueno de esta manera finalizamos la visita electoral al centro universitario de Palmares y a las visitas que hemos realizado el día de hoy en la mañana estuvimos en Atenas luego cerca del mediodía estuvimos en Orotina y ahora por acá agradecerles a las personas que estuvieron acá con nosotros las que estuvieron también y ya se retiraron algunos datos importantes que necesitamos también hacerles conocer a ustedes y que también queden difundidos para toda la comunidad universitaria lo primero ya bueno ellos se encargaron de decirlos que es el consejo universitario que es lo que se está escogiendo bueno el consejo universitario son nueve personas por eso se dice que es un órgano colegiado y que toma decisiones y a partir de ahí se aprueban muchas cosas que dirigen el camino de la institución está conformado por la figura del presidente del consejo que la tiene el señor rector en este momento y a quien está en la rectoría le corresponde presidir el consejo universitario tiene tres miembros externos que son representantes de la comunidad nacional como se dijo en un inicio y luego tiene cuatro miembros tiene perdón un representante estudiantil también y luego tiene cuatro miembros internos que son representantes de las cuatro bueno perdón se escogen por las cada una de las vicerrectorías que conforman la universidad son cuatro vicerrectorías vicerrectoría de planificación de investigación la académica y la ejecutiva en este momento para esta elección se convocó a la elección de tres miembros internos la de planificación investigación y académica y un miembro externo o sea un miembro representante de la comunidad nacional dentro de dos años estaremos en un proceso de renovación de los miembros del consejo universitario dos miembros externos es decir dos miembros de la comunidad universitaria y un miembro interno para el caso de la vicerrectoría ejecutiva entonces para tener claro en esto que es lo que se está escogiendo en este momento la elección es el viernes 19 de junio de 8 de la mañana a 7 de la noche tanto en la sede central como en cada centro universitario las personas funcionarias tienen que tener propiedad tres meses antes de que se dé la elección y el caso según el sector donde estén ahí van a aparecer en un padrón en específico los estudiantes por estatuto orgánico tienen que cumplir tres requisitos el primero tienen que tener aprobados al menos 24 créditos en la universidad segundo deben de estar matriculados en el periodo académico donde donde se realiza la elección para este caso el segundo cuatrimestre del 2015 o el primer semestre del 2015 y el tercero que si cumplen con los requisitos anteriores es empadronarse y este es el más importante para este momento ¿por qué? porque nos encontramos en el proceso en el periodo de empadronamiento entonces un llamado a todos ustedes estudiantes que cumplen con los dos requisitos que dije anterior para que se acerquen a los centros universitarios la figura del delegado electoral para el caso del centro universitario de palmares Maritza Zúñiga es la encargada es la delegada electoral la representante del tribunal electoral aquí en el centro universitario de palmares cada delegado tiene un cuaderno de empadronamiento para que ustedes anoten sus datos este ustedes pueden decidir inclusive en cual centro universitario quieren votar y ahí lo pueden marcar ese es un modo para empadronarse el segundo por la web por el sitio web en el entorno estudiantil ahí le da es un vínculo que dice empadronarse y entonces se pueden empadronar la programación inicial decía que el periodo de empadronamiento estudiantil era del 6 de mayo al 24 de mayo a petición de muchos estudiantes y precisamente por problemas que se dieron en la matrícula por la web nos solicitaron que se ampliara el periodo de empadronamiento el tribunal tomó este un acuerdo el día de ayer en sesión extraordinaria para ampliar ese proceso de empadronamiento por la web entonces todavía tienen una semana más para que se empadronen por la web para que entonces quedemos claros en eso este y bueno hasta el 31 de mayo también el 31 de mayo vence para el caso de las personas funcionarias el plazo para que puedan solicitar cambios en los recintos electorales así como también cambios en alguna información o inclusive del sector al que pertenezca y nuevamente de parte del tribunal electoral las gracias por estar con nosotros el día de mañana estaremos en el centro universitario de Puriscal a las 10 de la mañana para que nos acompañen por Onda Unet agradecerles al programa de Onda Unet que ahí ha estado con nosotros en cada una de las giras electorales desde el 2012 que fue cuando el tribunal comenzó a decidir que se transmitiera y se difundiera las visitas electorales a toda la comunidad universitaria porque lo más importante es la información información genera reflexión y como universidad tenemos obligación de reflexionar de analizar de criticar entonces estamos llamados a eso así que muchas gracias ahora la señora administradora del centro universitario Palmares nos pidió para que le diéramos la palabra un momento entonces voy a hacerle la palabra a ella muy buenas tardes presentarme mi nombre es Lucía Barbosa yo soy la administradora del centro universitario Palmares yo sé que muchos no me conocen igual agradecerle al personal del centro universitario estudiantes que hoy nos acompañan a esta actividad tan importante decirles verdad y bueno disculparme en primera instancia la llegada tardía de nosotros que la bueno don Álvaro conoce los procesos de los centros verdad y ustedes también estábamos en aplicación de exámenes de reposición y estábamos con unas adecuaciones ahí pegadillas entonces no y hacerles ver también el punto verdad que si en algún momento indiferentemente que alguno de ustedes esté representándonos en el consejo tomen en cuenta que esas políticas que se toman tan importantes tomen en cuenta la voz de los centros universitarios las necesidades muchas de las cosas que y preguntas que hacen estudiantes y funcionarios es raíz de ese divorcio que a veces la universidad tiene con el quehacer nuestro a veces el trabajo de los centros a veces uno siente que no lo escuchan en las autoridades verdad hay ciertas cosas que demandan demasiado trabajo que el sacrificio el desempeño del funcionario ahora la observación que hacía Marixa con el sector profesional yo fui partícipe de ese de esa difícil tarea de ascender de un puesto administrativo a un puesto profesional pero es una lucha que a veces es bastante tediosa verdad igual las políticas que ustedes van a tomar y las decisiones son demasiado importantes para nosotros que estamos acá ejecutando las tareas de la universidad y agradecerles la participación de ustedes acá y la visita a nuestro centro universitario y darle la bienvenida muchas gracias y la visita